Campo Sur, hamburguesas extra, parrilleras y light sin sal. Las más ricas, Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Presenta HelpLine, el botón que puede salvar vidas. HelpLine, seguridad para el adulto mayor. Amigos, Cortifast apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores y con solo un botón tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortina sin trabajo de bañilería y Petro y Cairo siguen discutiendo este tema pero no llegan a un acuerdo. Cortifast reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. Bueno, seguimos en la tarde en casa y ahora espacio en estudios. ¿Cómo le va, diputado del Partido Nacional Álvaro Dastúguez? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, todo bien. ¿Con algo en la carpeta? Ahí estamos, tratando de hacer algo para mitigar un poco algo que consideramos que es muy nocivo y perjudicial para los niños, aquellos que no tienen la fuerza y la autoridad para defenderse. Y bueno, queremos ser su voz en el Parlamento y en la sociedad. Concretamente establece un aumento de penas para estas personas que cometan este tipo de delitos, abuso sexual, violación. Se pasa de tres, actualmente es de tres a doce años. Las penas están previstas en ese rango por lo pronto y usted pretende que sea de ocho a veintidós años. Exactamente, exactamente. ¿Qué objetivo tendría? Más allá de la pena, obviamente que se extiende, que quede claro, pero digo, ¿es prevenir? ¿Es que el que cometió este delito realmente cumpla una pena más grave? Nosotros lamentablemente vimos que luego de la pandemia, como la pandemia ha dejado tantas cosas al descubierto, una de ellas es este tema. Comenzaron a salir a luz y todos vemos en los noticieros, en los medios de comunicación, en los periódicos, en los noticieros locales muchas veces, un incremento de noticias públicas de abuso sexual y violaciones. El presidente de la República, ustedes saben que la ley de urgente consideración envió un articulado que crea el registro para violadores y abusadores. El diputado Rodrigo Goñi del Partido Nacional hace un par de semanas que presentó un proyecto del Día Nacional contra el Abuso Sexual a Menores e Incapaces. Nosotros el periodo pasado trabajamos este tema y hoy la visualización que tiene este tema nos alentó y nos animó a decir, bueno, nosotros también vamos a colocar nuestro granito de arena y creemos y consideramos que el aumento de penas a estas personas, que por llamarlas personas porque son monstruos, consideramos que es algo más para tratar de defender a los menores de edad y también un mensaje tanto a los violadores y abusadores como a la sociedad en su conjunto y a la justicia. Nosotros hemos hablado con varios jueces y los jueces a veces se sienten por el código penal que tienen que colocarse dentro de su articulado, se sienten un poco atados o trancados en algunas cosas que consideraban que necesitaban más penas. Por lo tanto nosotros proponemos, como tú decís, el aumento en violación y abuso de 3 a 6, la mínima, y la máxima de 12 a 22 años. En abuso de 2, la mínima, pasamos a 6, y de 12 a 20 años. El aumento de pena es considerable, un mensaje muy positivo. Sí, por eso yo le consultaba también. El objetivo es prevenir que la persona antes de cometer ese delito piense en la pena que pueda tener o que realmente se castigue más enfáticamente a la persona por cometer el delito. ¿Cree que se puede evitar? Nosotros creemos que se puede evitar. Por ejemplo, pasó algo muy triste la semana pasada en Rivera. Realmente se procesó y se formalizó a un hombre de 29 años que se confirmó que reiteradas veces violó a una niña de 12 años. Pues la jueza, por el código penal que hoy tenemos, lo procesó, pero le dio cárcel domiciliaria. No fue a un centro penitenciario, cárcel domiciliaria. La ciudad enardecida, molesta, enojada, por la debilidad o la floja pena que la jueza otorgó. Pero bueno, nosotros lo que proponemos es aumento de penas para prevenir, como tú decís, pero también para castigar más severamente a esas personas que cometen estos delitos que lamentablemente crean y generan en los niños daños irreversibles, daños de por vida. Hemos escuchado historias, nos hemos sentado a charlar con técnicos, con especialistas, con psicólogos, con terapeutas, y los niños sufren daños que muy difícilmente puedan subsanarse el 100% de ellos. Ha habido algunos dictámenes en algunos casos los últimos meses que han incorporado algo que es relativamente nuevo, que es la... incorporado a la pena o paralelo a la pena la reparación administrativa, o sea, dinero. Ha habido abusadores que han tenido que poner, por ejemplo, pagar la terapia del niño que abusaron, o de la niña que abusaron, o pagar como un sueldo durante un año. ¿Usted piensa que eso puede tener algo que ver o es simplemente un aumento de pena lo que usted propone, como...? Nosotros consideramos que esas medidas son positivas, pero sin quitar la pena penitenciaria. Nosotros consideramos que es el mensaje que necesita esa persona, como tú decías, antes de cometer ese delito, que piense, bueno, voy a estar como mínimo 12 años en la cárcel, voy a estar como mínimo 15 años en la cárcel, porque hay muchas personas muy adineradas, que sabemos y criticables que con el tema de la fianza, que con el tema de resarcir económicamente a través de terapia, y todas esas cosas, a veces se anima. Entonces nosotros queremos que el mensaje sea claro. El que viola va a pagar con cárcel y con mucha cárcel. El que abusa va a pagar con cárcel, va a ir al lugar que debe ir por el crimen y el delito que comete, y nosotros queremos que el mensaje sea claro y fuerte. ¿Alguno de los técnicos con los que usted habló le garantizó que a mayor pena la persona que delinque lo piense más exhaustivamente y resuelva no delinquir? Porque ese es un gran debate que hay entre los entendidos. Ese es el gran debate de hoy. Usted le puede poner 32 años de penitenciaría, pero si la persona quiere abusar, bueno, en alguna medida ahí hay una discusión. Tenemos las dos teorías. Hemos hablado con técnicos y tenemos de las dos. Hay algunos que creen que el aumento de pena no repercute en la actitud o en el deseo o en el hecho concretamente. ¿Y usted qué cree? Yo creo que sí. Yo creo, por eso presento el proyecto de ley, yo creo que poner este tema en el debate público, poner este tema para que los partidos políticos analicen, poner el tema sobre la mesa, que a veces no nos gusta hablar de los temas feos, principalmente a los políticos, a veces no nos gusta entrar en esos temas que son vidriosos y complicados. Yo creo que es necesario. Es necesario que el Frente Amplio diga que le parezca, que le parece el Partido Colorado, el Partido Nacional. Discutamos el tema, recibamos información, porque hoy lamentablemente en el 2019, del Centro de Información contra el Abuso Infantil y Discapacitados, recibimos información que 1.100 niños en el 2019 fueron abusados, casi tres por día. Las estadísticas están por las nubes. Hay que debatirlo, hay que analizarlo, y pongamos las cosas sobre la mesa. Diputado, ¿y usted ha hablado con sus colegas de otros partidos? ¿En qué situación está? ¿Se va a presentar directamente en una comisión? ¿En qué situación está el proyecto al día de hoy? Nosotros estamos presentando en el día de hoy a la tarde, inmediatamente de la charla con ustedes, en Secretaría de Presidencia el proyecto. El proyecto luego de ingresar a Secretaría de Presidencia, baja la comisión, seguramente de Constitución y Código, y ahí lo analizaremos los integrantes de la comisión. Yo he hablado con varios colegas de mi partido y de otros partidos, y un poco como tú decías, tenemos de las dos teorías. Algunos que consideran que no es necesario el aumento de penas, que no va a tener consecuencias en la actitud de quien comete el delito, y otros que sí. Así que bueno, vamos a tratar de llegar a las mayorías parlamentarias. Sí, fue por ejemplo uno de los argumentos al momento de votar la ley de género, ¿no? Que seguramente el aumento de penas en la violencia ejercida hacia la mujer no era una forma de prevenir. ¿Alguno de los argumentos que en su momento se manejaron? Exactamente, exactamente. Nosotros creemos que sí, que es... A ver, no es la solución, por eso les dije y comencé diciéndoles que el presidente Lacazio Pou creó el registro para violadores abusadores, estamos con una campaña de prevención a través del diputado Rodrigo Goni que presentó el proyecto del Día Nacional contra el Abuso para que se hable el tema, para que se mencione y se expongan los datos que tenemos del tema y esto se suma a una cadena de proyectos que consideramos que entre todos vamos a paliar y bajar este delito. ¿Usted considera que los abusadores o los violadores son irrecuperables? Yo no considero que sean irrecuperables, yo creo que toda persona es recuperable de toda actitud la más fea que sea, eso es muy personal, lo creo yo. Por lo tanto, con la pena que reciba del juez debe iniciarse un proceso de rehabilitación, que bueno, que nuestros centros penitenciarios deberían llevar adelante ese proceso, hoy no lo están haciendo, lo tenemos muy claro, pero creemos que hacia ahí vamos con el nuevo ministro y las nuevas autoridades del Ministerio del Interior. Tengo algunos mensajes que llegan por parte de los televidentes, comparando algunas situaciones que en este caso no se han determinado como abuso, pero dice, comparto totalmente y pregunto a los intendentes que cambian contratos por favores sexuales, ¿qué castigo les damos? Bueno, es un caso concreto, el que está hablando la televidente, ese caso fue directamente... No hablamos de menores, obviamente. No hablamos de menores, ese caso fue la justicia y la justicia se expirió. Bien. Por otro lado, dice, hay que quitar de la sociedad de los abusadores el que viola a un niño, va a seguir violando a otros, no los pueden dejar libres. Y acá aprovecho a consultarle algo que también quería ver si está dentro de esta idea del proyecto que se está manejando. Hay determinados grupos, organizaciones que intentan trabajar con estos abusadores porque justamente en algún momento vuelven a la sociedad cuando son liberados. Exactamente. ¿Hay algo más profundo que se esté trabajando dentro de este proyecto? Yo, dentro de este proyecto no. Porque tenemos muchos casos de estas personas que se terminan suicidando dentro de la cárcel, que los terminan matando dentro de las cárceles. Así es. ¿Qué pasa con eso también? El castigo dentro de las cárceles por los otros que están privados de libertad. Conocemos muchas historias de esas. Este proyecto no contempla nada de rehabilitación. Este proyecto va en el enfoque de la prevención y el castigo severo a quien cometan los delitos. Seguramente estas organizaciones y el Ministerio del Interior están trabajando en ese tema. Lo otro muy triste, que según expertos y técnicos en el tema, el 30% de estos menores de edad que son abusados, que son violados, tienden ellos a volverse abusadores y violadores. El 30% de cada 100 menores de edad o personas que recibieron abuso, 30 intentan o cometen el mismo delito. Esa es una regla que durante muchos años se sostuvo. Hoy algunos técnicos dicen que no están así, porque si no, el violador que usted está mandando a la cárcel por 22 años, hace 20, era la víctima que usted está protegiendo. Entonces, es una ironía extraña esa que... Y ahí va mi pregunta siguiente. ¿Usted siente que esto debería poner el pensamiento en alguien que nos esté mirando, por ejemplo, que todavía no abusó, pero lo tiene en la mente y que haya una campaña o algo para explicarle a ese hombre o a esa mujer que si se trata, si se atiende, puede evitar el daño y la cárcel? Exactamente. De hecho, cuando hablamos con algunos jueces y con algunos técnicos, nos mencionaron, por ejemplo, psicólogos que atienden a personas con esos traumas internos. Muchos de ellos fueron abusados. Por eso menciono el tema del 30%, que algunos técnicos manejan ese dato comprobado, ¿no? Más allá de que algunos consideran que sí, otros que no. Entonces, ese tratamiento, es importante que quienes nos estén viendo, observando, que en algún momento se le pasó por la mente este delito, que lo piense dos veces, porque esto le va a dar más herramientas a la justicia para aumentar las penas y nadie quiere que nadie esté 22 años por violación en la cárcel, pero si es necesario y comete el delito, para la cárcel. Ya estuve, llegan muchos mensajes vinculados a la Operación Océano. Dice, están hablando de abuso de menores y corresponde preguntar qué opina sobre la Operación Océano, donde hubo personas vinculadas a la política, político partidario, que han estado vinculadas. ¿Qué opinión le merece esos casos puntuales? La más triste y la más reprochable y que la justicia caiga con todo el peso de la ley sobre aquellos que abusaron de menores, sin lugar a dudas. Más allá de que sean personas cercanas. Todos estamos bajo... Porque también cuando toca de cerca una persona cercana, a veces las visiones son distintas, se mantiene firme en esta postura respecto a la Operación Océano. Yo me mantengo firme en que todos estamos bajo la ley y los que cometen delitos deben ser juzgados. Y en este caso, yo lo que propongo es aumentar las penas para los que cometen delitos. Sean cercanos, sean lejanos, yo de hecho no conozco a ninguno, pero sean de un partido, sean de otro, quien comete delito y realiza este delito que es aberrante, es de un monstruo que deja daño irreversible a los niños, que las consecuencias son muy nocivas, con más razón. Lo mismo. Y respecto a las edades, porque también es un tema... ¿Está determinado el tema también edades en ese sentido? El tema edades está... Digo, porque uno de los argumentos es que tenía 17 ya a esa edad, si hay un aval de la persona, se acepta un consentimiento. Entonces, ¿está también determinado eso? Eso ya está en el Código Penal. Nosotros no modificamos las edades, porque es algo muy técnico. Nosotros sí lo que modificamos son las penas y los agravantes. Bien. Eso es la pregunta de los agravantes, porque este es un delito que tiene una gama muy amplia, con realmente agravantes muy complejos y algunos lindantes en la otra punta de la gama. ¿Cómo manejas el tema de los agravantes y ahí las penas? Bien, interesante el tema. Nosotros consideramos como agravante, por ejemplo, el tema del incesto, que el Código Penal no lo considera como agravante. Lamentablemente, Nano, el 75% de las violaciones a menores de edad y discapaces provienen del primer, segundo y tercer círculo familiar. En la casa. En la casa, en la casa del tío. Lo presentamos todos los días. Exactamente. En la casa de la abuela, del padrastro. Muy triste. Entonces, el Código Penal no lo consideraba como agravante. Nosotros lo consideramos como agravante y modificamos el articulado, que es el 272 bis, en ese sentido. Te diría que ese es un aporte interesante que hace tu proyecto. Sí. Que eso sea un agravante. Exactamente. Que el abuso intrafamiliar se considera agravante, ¿hasta dónde va? Basta hasta las penas que modifican el Código Penal con el aumento que nosotros proponemos. Exactamente. Tiene que ver si es primario, si es secundario, si... Bueno, eso está en el Código Penal. Lo que sí nosotros consideramos que todo familiar del primer, segundo y tercer círculo, si abusa sea considerado como agravante y pase de, era de un cuarto a medio la pena, que pase de la media a tres cuartos, o sea que aumente aún más la pena por ser familiar. Y está previsto que, por ejemplo, se puedan bajar las penas por buena conducta, por estar... Bueno, el proyecto no contempla eso, es una cuestión muy judicial y una tecnicatura... A veces es una cosa más ya de la cárcel y con el juez. Porque ahí es la disposición, es otra... Exactamente. Exactamente. Pero bueno, queremos poner el tema sobre la mesa, queremos escuchar a los legisladores y que los partidos políticos... ¿Quieres escuchar o ya sabes más o menos por dónde viene cada uno? ¿O tirás esta pederita a ver dónde viene la tapada? Porque vos has tenido que estar medio con la guardia alta. Nosotros nos conocemos, somos una familia de 99 diputados que nos vemos muy seguido dentro del Parlamento de la República, así que conocemos los pensamientos, la ideología y seguramente sepamos quiénes van a votar a favor y en contra. Muy bien. Pero hasta que no se levanta la mano, tenemos tiempo. Esto se puede... es arcilla, ¿no? Creo que excede lo político partidario del tema. Totalmente. No, claro, no, no, no. Yo me refería a la guardia. Sí, bueno, pero no es un tema de debate con el aborto que usted estuvo... Exactamente. ...muy metido con ese tema. Me parece que todos van para el mismo lado con el tema abuso a menores, ¿no? Yo creo que sí. Igual algunos consideran que el aumento de penas, como recién mencionábamos, no es necesario. Sí, algunos mensajes van de... Es importante que vote... Sí, está en debate, está en debate y te lo digo, yo me lo pregunto. Todos dicen que esto es mayor visibilidad de las denuncias. Para mí hay más casos. Y algunos expertos me han confirmado estos días que efectivamente, y no solo por la pandemia, hay más casos porque hay más casos. No me cabe la menor duda que si nosotros tenemos el dato estadístico de que son casi tres por día, los que no denuncian son la misma cantidad o más. Los niños, por suerte, están entendiendo que... Eso es muy importante. Y también, seguramente, otro tema de debate que ya lo hemos hablado con nuestras personas es cuánto se habla en los centros educativos sobre el tema. Nosotros consideramos que se debe hablar y estamos pensando, luego de hablar con algunos técnicos por el comentario que acabas de realizar, pensamos que debemos presentar un proyecto unido al Ministerio de Educación Pública para prevenir directamente en los propios niños. Que los niños sepan cuándo son casos de abuso. Porque lo que decíamos de los padres, de los tíos, de los abuelos, ellos seguramente, cuando son tan chiquitos, no pueden diferenciar cuando una cosa es por amor, por cariño, por afecto y cuándo es un abuso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suerte. Gracias. ¿Tenemos...? A ver, yo le voy a decir que venía como... ¿Eh? Tenemos que compartir una pausa, pero antes te voy a contarles algo. ¿Cuál? Yo presento esto y usted manda la pausa. ¿Qué le parece? Si usted tiene todo calculado, ¿qué voy a hacer yo? Les cuento que en Masa Madre nos apasionan nuestros sabores, variedades y colores. Nos encanta esforzarnos cada día para ofrecerles a nuestros clientes calidad y también excelencia en el servicio con esfuerzo, vocación y materias primas seleccionadas. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Encontrá a Masa Madre en supermercados, almacenes y kioscos. www.masamadre.com.uy Hipólito Yrigoyen 2338. Masa Madre, para todos los momentos del día. Como dijo la que manda, no, vamos a la pausa. ¡Gracias!